El servicio departamental de salud del Beni realiza la coordinación pertinente con el Ministerio de Salud para ampliar los horarios de atención en algunas postas de salud de toda la región. Estamos coordinando con el Ministerio de Salud, también con el municipio para fortalecer en lo que es los tres niveles de atención, los hospitales de tercer nivel, segundo nivel y los centros de primer nivel. La idea es, por lo menos acá en Trinidad, habilitar establecimientos de primer nivel que funcionen las 24 horas y de esta manera descongestionar lo que es el materno infantil y el Germán Mucho. Sí, centros de salud ambulatorios que actualmente funcionan 12 horas. Lo que queremos es, ya lo tenemos escogido ciertos establecimientos priorizados que tendrían que funcionar las 24 horas y de esta manera, como les decía, un poquito descongestionar los hospitales. De tal manera, se informó que la ampliación de horarios de 24 horas serán para los establecimientos de salud que ameriten esta exigencia. En el departamento tenemos establecimientos públicos 218. Ya acá en Trinidad tenemos 21 establecimientos. Estos establecimientos funcionan 12 horas acá en Trinidad. Entonces lo que queremos es que por lo menos unos dos o cuatro establecimientos puedan funcionar 24 horas y eso pues aliviaría a todos los hospitales. Lo que hemos hecho nosotros es un estudio de producción de servicios. Ver un médico en un promedio debería atender entre 15 a 20 minutos a un paciente. Entonces, en 6 horas de trabajo debería atender más o menos entre 20 y 24 pacientes. Y según esto nosotros hemos hecho un estudio de producción y ver qué establecimientos amerita que funcione más horas y qué establecimientos hacer los reajustes en realidad.